El tema más destacado de este fin de semana tiene que ver con este intento de femicidio en el departamento de Godicruz con una mujer que fue baleada por su pareja en la cara. Ocurrió en el barrio Tres Estrellas. La mujer tenía mucho miedo de denunciar. Así lo relata la vecina. A las 7.45 de ayer se registró este intento de femicidio en una vivienda en el barrio Tres Estrellas de Godicruz. Melanie Fernanda Cantos, de 30 años, mamá de cuatro niños, recibió un disparo en la boca y se salvó por milagro, aunque está internada a causa de las heridas que sufrió. Al parecer fue el desenlace de una discusión de pareja en el que la agresor intentó asesinar a la mujer de la que se había separado hace unos meses, testigos del ataque Fumenor, que estaba allí en la vivienda. Una vecina tuvo un rol clave. No solo auxilió a Melanie y a uno de los niños que presenció el ataque, también arriesgó su vida. A partir de esto, Noticiero 7 estuvo allí en el lugar, hablando con la gente, con los vecinos y esto pasaba. Y a mí me tocó auxiliarla a la chica. Me tocó llegar en el momento peor y, bueno, tuve que hoy por hoy dar gracias a Dios que estoy acá, porque la persona que le disparó a esta chica estaba armada cuando yo llegué al lugar y en el cual también, o sea, tuve un forcejeo con él, me apuntó con el arma. A Dios gracias no salió el disparo, no salió. Y, bueno, hice lo posible para que lo pudieran pillar al pibe y se lo pudieran llevar, porque... ¿Era la pareja de ella? Ex-pareja, ex-pareja. ¿Se había peleado hace cuánto tiempo? Y harían como tres meses, tres, cuatro meses. Pero él la seguía hostigando, seguía detrás de ella, le pegaba, la maltrataba, no la dejaba salir a ningún lado. A donde iba la perseguía, la golpeaba, le daba tremendas palizas. Y ella nunca quería denunciar porque le tenía pánico, pánico. Él siempre andaba armado, siempre. Y ella tenía muy, mucho miedo. ¿Cómo era la relación anterior de ellos dos y cuánto tiempo estuvieron juntos? No, desde un principio fue una relación bastante complicada. Bastante. Ella siempre venía y me decía, ayúdeme, trate de estar siempre pendiente, porque ella vive sola con sus hijos. Entonces, a raíz de todas las peleas y todo, discusiones que tenían ellos, la golpeaba mucho. Y siempre la apuntaba con armas, con armas. Por eso ella le tenía pánico. Y ella decía, bueno, que no le hagan nada a mis hijos, que temía por ella. Y bueno, hasta que pasó esto. Y bueno, es... ¿Cuándo ocurrió el hecho, qué es lo que había pasado? Ella estaba acá porque iba a mandar el nene a jugar a fútbol. Se había levantado temprano, porque yo me levanto temprano acá. Y estaba preparando el nene para llevarlo a jugar a fútbol el día sábado. El día domingo, perdón. Y dentro él vino, tiroteó la casa primero. Tiroteó la casa y iba por la calle tirando tiros. Como loco. Tiraba tiros. Yo miré por la ventana, lo vi que se fue. Digo, bueno, este loco se fue. A los 20 minutos, más o menos, dio la vuelta y... Bueno, pasó todo lo que pasó. Empecé a escuchar gritos de auxilio, gritos, gritos. ¿Por qué discutían, digamos, qué le había pasado? ¿Por qué venían? No, no, directamente ya últimamente no discutían. Él era tirar tiros. Era tirar tiros y golpearla. Y dicen, por lo dicho de los vecinos, que ya le había pegado un rato antes a ella. Que le había pegado en la cabeza. Y en la discusión, ¿le dispara directamente en la boca? Directamente en la boca. Y su nene de 12 años presenció todo. Y este nene, bueno, lo abracé, que él estaba así, y lo abracé para traérmelo a mi casa. Cuando veo que él tenía un cargador en la mano, el bebé. Estaba en pánico. Y me dice, ayúdame, ayúdame. Por favor, que no se muera mi mamá. Que no se muera, mira, no se lo des, dice. Se ve que él, en su afán de que no le disparara más a su mamá, tenía el cargador. Y tiritaba, tiritaba, tiritaba el bebé. Así que lo traigo, lo dejo acá en mi casa. Y me voy a seguir auxiliándola, porque él estaba sobre ella. Y las amarreaba, las amarreaba. Entonces yo, con una mala palabra, le digo, soltala. Si ya le diste un disparo, soltala, hijo de... Bueno, lo empujo, así para atrás. Y es cuando él me apunta con el arma. No le salió el disparo. ¿Te disparó? Sí, pero no le salió el disparo. No sé. Y, bueno, agarró y se quería ir. Y yo me paré en la puerta y no, no lo dejé salir. No lo dejé salir. Yo quería que lo pillaran. Que ya basta, porque este chico es bastante conflictivo, bastante... De mal vivir. ¿En qué momento pudiste llamar a la policía? Ya venía Yamila, la cuñada de ella. Ella estaba llamando, porque ella llegó primero que yo. Cuando miro así del revés en la puerta, veo que venía el móvil. Entonces le empiezo a gritar, está acá y está armado. Porque estaba con el arma. Entonces ahí es cuando la policía inmediatamente actuó perfecto. Fue un accionar muy bien de la policía. ¿Cómo actuó? Inmediatamente ingresó. Siempre la policía espera. No, ingresaron los agentes, lo agarraron. Fueron momentos así de... Muy rápido. Fue todo muy rápido. La ambulancia llegó rápido. Llegó muy rápido. Ella estaba consciente. Pero llegó rápido. Y ella sí. Sí, yo la hablaba, la hablaba. Trataba de no moverla, pues ya estaba en un estado, o sea, muy como dura, digamos. Fue bastante complicado el hecho de subirla, la camilla y todo, porque estaba en un charco de sangre. Tiene dos hijos. El nene de 12 años y otro hijo de qué edad. Y el más grandecito que tiene el 12, 13 años, no me acuerdo bien. Y bueno, de ahí para abajo. El otro creo que tiene 10. El otro creo que tiene 7. Y el nene de 3. ¿Ninguno de esos hijos es hijo de este hombre? No, no, no. Ninguno. ¿Algo más que quieras decir? Y es que ahora, o sea, pedir que los vecinos colaboren. Porque se saben muchas cosas. Que colaboren y que esto no quede impune. Más que nada por la seguridad, porque se acabe todo esto y que en este barrio no todos somos iguales. Hay gente que luchamos por estar bien y que somos gente de trabajo. Y ahora yo quisiera de que se haga justicia, porque también a mí se me complica ahora. Yo sé que para el fiscal y todo es algo que se resuelve rápido, pero yo continúo acá. ¿Qué necesitas vos? Y seguridad para mi familia. Porque esto no es algo que va a pasar así.